hay sanidad en el sacrificio de Cristo diga conmigo hay sanidad en el sacrificio de Cristo esta es la última predicación sobre los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz esta es la última predicación de los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz y tenemos que saber los beneficios del sacrificio de Cristo porque en este beneficio tenemos todas las garantías de vivir la vida abundante que Dios nos ha prometido porque en este beneficio tenemos el derecho de vivir la vida abundante que Dios nos ha prometido ¿cuántos quieren esta vida abundante? ¿cuántos? parecen por favor y oren por mí ore por mí necesito tus oraciones abra tu boca y pídele a Dios acerca de esta predicación de hoy ore ore tienes un poder especial en tu oración tu oración puede abrir los cielos para ti y para mí Espíritu Santo ven sobre este lugar Padre Celestial gracias por amarnos por el amor que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo Él dio su vida por nosotros y con Él tú nos has dado todas las cosas gracias Padre por amarme dile al Padre gracias Padre por amarme gracias Padre por amarme gracias Padre por amarme enséñame una vida que te glorifique dame tu palabra hoy hago una demanda para tu gloria dame una fe más grande que mis circunstancias y dame una unción fresca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se pueden sentar estamos llegando al final de estas doce temas sobre los beneficios del sacrificio de Jesús y en la iglesia del Espíritu Santo hoy nos toca hablar de la sanidad que Jesús trae para nosotros la primera y más profunda sanidad que Jesús nos da es el perdón de nuestros pecados Cristo murió para liberarnos del pecado esa sanidad de nuestra culpabilidad nos da la salvación y para llegar allí el Espíritu Santo nos ha convencido de esta verdad liberadora somos salvos al recibir el perdón de nuestros pecados esa es la sanidad más grande que tú puedes experimentar levanta tu manito así levanta tu mano dile gracias Padre gracias porque me has sanado de la peor enfermedad que un ser humano puede tener y es el pecado que no solo conduce a la muerte sino a la condenación tú eres mi sanador dile tú eres mi sanador tú has sanado mi culpabilidad gracias Jesús es lo primero que Jesús ha hecho en torno a su sanidad para nosotros pero ese mismo Jesús a través de su sacrificio nos quiere comunicar por medio del Espíritu Santo que además de sanarnos del pecado Él ha pagado por todas nuestras enfermedades hay sanidad en el sacrificio de Jesús Jesús vino a la tierra y ha actuado como el más grande médico de la humanidad dos tercios de su ministerio público lo utilizó para sanar enfermos hoy ese mismo Jesús que sanó tanta gente nos sigue concediendo la misma gracia sanadora el grave problema es que nosotros pensamos que eso era para esa época o era con Él en la carne todavía le damos más valor a la expresión humana de Jesús que a la expresión divina de Él resucitado el mismo Jesús que sanó ayer sana hoy y el profeta Isaías describe la escena del sufrimiento de Cristo con el objetivo de darnos sanidad de esta forma Isaías 53, 4 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido esa primera palabra con la que empieza este versículo ciertamente significa les aseguro no tengan duda es totalmente verdad lo que les voy a decir así que un Dios que sólo habla verdad cuando dice ciertamente es porque lo que va a decir tiene una incidencia muy grande en la vida del ser humano ¿y qué es eso que Dios quiere que nos lo sepamos ciertamente que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en su propio cuerpo Él sufrió Él sufrió la aflicción y el dolor en lugar nuestro gracias al sufrimiento físico de Jesús nosotros tenemos derecho a sanidad y cuando hablamos de sanidad hablamos de sanidad integral ¿qué es sanidad integral? ser sano en el cuerpo que es nuestro vehículo para caminar en este mundo tridimensional ser sano en el alma que es donde están depositados nuestros sentimientos nuestras emociones nuestra voluntad y ser sanados de nuestro espíritu para que cualquier influencia del mal salga de nuestro corazón la sanidad divina es un regalo integral que el Evangelio nos da Dios nos está dando a través de Jesús una sanidad absoluta y es lo que Él quiere que conozcamos y los cristianos decimos creer que Dios sana pero en la práctica en verdad no creemos o si creemos ese concepto lo tenemos por debajo de otros conceptos humanos una verdad dada por Dios necesita ponerse en el lugar adecuado de tu corazón para que dé resultados creemos que Dios sana ¿cuántos creen que Dios sana? pero le creemos más al Tylenol creemos que Dios sana pero le creemos más al médico pero le creemos más al síntoma y todo eso es real el Tylenol ejerce una mejoría real lo que el médico dice es real y es técnico y tu síntoma es real porque lo sientes pero el asunto de la sanidad tiene que ser operado a través de la fe y la fe desafía lo que la razón ha confirmado porque si la razón no lo confirmara no necesitarías fe no necesitarías ni el Tylenol ni el médico ni sentirte bien pero la fe opera sobre lo imposible lo que la razón determina que es real es lo que la fe desafía pero nosotros tenemos una fe que se opaca cuando la realidad nos habla tengo fe pero tengo Tylenol está bien se pueden tener los dos pero nosotros preferimos el Tylenol antes que la fe y lo que Dios está diciendo ¿por qué no usas la fe antes del Tylenol? a ver cómo te va tenemos el médico tenemos el médico Lucas era médico así que no es que Dios diga que los médicos están mal pero un hombre da mujer de fe antes de tener al médico tiene la fe y debe usar la fe antes que el médico y en un país como este donde nos dan servicio médico gratuito es más fácil poner la mano en la tarjeta verde de salud que en la Biblia y decir Señor yo decido creer y cada que nos da un medio resfriado corra para el porque primero para nosotros es el recurso humano y después el divino y no debería ser así primero debería ser nuestra fe que nos sostiene ahora si yo actuando la fe no veo que mi milagro ocurre tengo derecho a usar lo segundo que tengo pero la fe tiene que ser lo primero tengo que aprender a confiar en Dios si quiero ver su poder actuar la fe es un camino de riesgos y riesgos en las manos y palabra de Dios si tú no arriesgas en la palabra que Dios te dice no tendrás lo que Dios te ha prometido papá Naúm nos decía de cómo se despertaba el poder de milagros cuando iba a África sabe por qué tantos milagros en África porque no hay health card así que le toca orar o se muere mi hijo porque no hay ni medicina ni plata o cree o se muere la gente decide creer y ve milagros nosotros decidimos usar la tarjeta y tomamos Tylenol no estoy hablando en contra de todo nuestro proceso porque creo que todo eso en la parte social es importante para los habitantes de este país pero que las comodidades y beneficios humanos no desafíen la fe que Dios ha depositado en tu corazón Jesús vino a revelar el reino de los cielos y esa fue la introducción de la mayoría de sus mensajes generalmente Jesús dijo para predicar siempre que fue a predicar dijo el reino de los cielos es semejante a así que él vino a comparar el reino de los cielos con asuntos cotidianos nuestros un día los discípulos le dijeron Señor enséñanos a orar queremos orar como tú y el primer enfoque de Jesús para enseñarles fue el Padre nuestro y les dijo esto vosotros pues oraréis así oiga como vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino es decir tu nombre sea glorificado con todo tu poder y que el reino que tienes en el cielo nos caiga aquí en la tierra esa no es la oración de un hombre que necesita algo esa es la oración del Hijo de Dios que viene del cielo y que nos está enseñando a orar que es lo que Jesús nos enseña que clamemos para que el reino caiga sobre nuestras vidas no es pedirle a Dios que nos dé para pagar la renta es pedir que el reino venga no es pedirle a Dios que mi hijo cambie es pedir que el reino venga sobre él no es pedir que mi esposa deje de ser tampeliona sino pedir que el reino caiga sobre mi hogar a eso vino Jesús a enseñarnos a reclamar el reino primero se enfoque en el nombre de Dios una vez que el nombre de Dios está claro en su santificación entonces el reino debe venir ahora cuando hablamos del nombre de Dios todo el mundo dice cualquier cosa pero ya sabemos los ocho nombres claves con los que Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento Jehová Shalom nuestra paz Jehová Shalom our peace Jehová Roy nuestro pastor Jehová Roy our pastor Jehová Jireh nuestro proveedor Jehová Jireh our provider Jehová Shama nuestra presencia o la presencia en medio nuestro Jehová Shama his presence with us Jehová Nisi nuestro estandarte o nuestra bandera Jehová Nisi he is our banner Jehová Kadesh nuestra santidad Jehová Kadesh our holiness Jehová Sidkenio nuestra justicia Jehová Sidkenio he is our justice y Jehová Rafa nuestro sanador and Jehová Rafa our healer él dice que esos nombres deben ser santificados en nosotros es decir que ese poder que agrupa toda la divinidad se vea en nuestras vidas y después de pedir que ese nombre sea santificado venga tu reino que venga tu reino que venga tu reino que nos caiga tu reino que descienda tu reino que ese poder de gloria que tienes en ti mismo nos caiga a nosotros que esa gloria que tienes en ti viene sobre nosotros necesitamos clamar cada día para que el reino venga que es el reino de los cielos es la manifestación del gobierno de Dios que tiene como objetivo la manifestación y reconocimiento de su autoridad el reino de los cielos busca que Dios sea glorificado en la tierra pero además busca traer el diseño del reino de los cielos a la tierra el grave problema de Adán fue que nos privó del diseño divino de cómo vivir en la tierra cuando Dios hizo Adán Dios lo hizo para que viviera según el diseño del cielo y el pecado nos robó el diseño y entonces se implantó el diseño del hombre y como el hombre fue engañado por Satanás entonces Satanás implantó el diseño por eso le llama el Dios de este mundo cuando tú sales del vientre de tu madre sales a un diseño que no es el que Dios tiene para ti sales bajo un diseño manipulado por el diablo y el diablo vino a hurtar matar y destruir ese es su diseño para la vida del hombre pero cuando vino el hijo de Dios él postre a Adán él vino a traer el reino el modelo del cielo como se vive en la tierra según el modelo del cielo como es en el cielo es en la tierra y eso lo dice el Padre Nuestro después Padre Nuestro que estás en el cielo está en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino y después dice y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo o sea que lo que Jesús vino a traer fue el diseño del cielo para que se haga en la tierra el reino de los cielos es la revelación del plan de Dios para la humanidad Romanos 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo del Espíritu Santo el reino de los cielos no se establece para darle al hombre lo que él necesita para subsistir Dios busca algo más profundo el reino de los cielos trae la justicia de Dios al hombre que significa que trae la justicia que Dios toma todo tu pecado y se lo carga sobre Jesús para que tú seas libre de culpa el reino de los cielos trae paz a tu vida es una paz que sobrepasa todo entendimiento que significa que esa paz sobrepase todo entendimiento que cuando el reino viene hay una paz más grande que tus problemas no es una paz que te evita los problemas sino que es más grande que tus problemas dale fuerte el aplauso al Señor ese es el reino de los cielos venidos una paz más grande que lo que podemos percibir humanamente y lo tercero que trae el reino es gozo que es el gozo que trae el reino es el resultado de una vida que ha eliminado la angustia de no saber para qué estamos en la tierra y eso lo revela el Espíritu Santo así que el reino trae justicia paz y gozo por medio del Espíritu Santo de tal forma que podemos entender que quien revela el reino es el Espíritu Santo tú podrías tener todas las doctrinas bíblicas y no tener el reino podrías hacer un culto con alabanza predicación y si no está el Espíritu Santo no está el reino cuando tú entiendes eso te das cuenta que el reino no está en un culto cristiano escúcheme el reino no está en un culto cristiano yo pregunto entonces dónde está para saber dónde está el reino pregunta dónde está el Espíritu Santo dónde habita el Espíritu Santo dónde habita 70 Eugene Street adentro dice que nuestro cuerpo es su templo o sea que el reino se establece dentro de ti lo que Dios quiere es establecer el reino dentro de ti que la justicia la paz y el gozo de Dios estén dentro de ti cuando hay justicia de Dios paz de Dios y gozo de Dios en ti el reino se está manifestando es por eso que tú puedes ser evangélico con doctrinas pero no puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo dígale a su lado dígale así ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con el reino? ¿qué tiene que ver con el reino? Él es quien lo trae Él es quien lo revela Él es quien lo revela mire lo que dijo Jesús Mateo 12 28 si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios escucha esto Jesús dice si yo echo los demonios fuera por el poder del Espíritu Santo el reino llegó y me gusta que usa la misma palabra que usó que usó Isaías ciertamente ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y dolores y ahora dice ciertamente el reino ha llegado cuando el Espíritu actúa Jesús vino a pagar la deuda y a vencer al enemigo y después de resucitar envió al Espíritu Santo para que Él nos revelara el reino es decir para que aquí en la tierra pudiésemos vivir el diseño del cielo alguien dijo para sentirse muy respetado por la sociedad actual que el cristianismo era un estilo de vida y no no es ningún estilo de vida el cristianismo es un estilo de muerte es un estilo de negación a mí mismo para que el Espíritu Santo me gobierne dejo de ser el rey de mis propias decisiones para entrar en un reino donde otro me ciña y me dirige y ese que me dirige es el Espíritu Santo el vino para traer el diseño del cielo a tu vida el sacrificio de Jesús no fue solo para solucionar tu pecado ese pecado que era la razón por la que tú estabas separado de Dios el Espíritu Santo vino para traerte el reino a tu vida ahora miren lo que dice Pablo 1 Tessalonicenses 5 22 y 23 estamos todos enchufaditos diga que está a su lado ojo que ahí viene lo bueno necesitas esa palabra dígale absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí Dios manifiesta un propósito para con nosotros a partir de nuestra obediencia absteniéndonos de todo tipo de mal el resultado de esa abstinencia será una santificación integral escúcheme Dios exige que nos abstengamos del pecado y lo que va a venir es una santidad integral a tu vida es decir el principio es este para que lo aprendas siempre en toda demanda hay una promesa y escúchame y en toda obediencia hay un propósito te lo repito en toda demanda hay una promesa y en toda obediencia hay un propósito ese es un patrón que Dios mantiene siempre en el trato con sus hijos toda demanda traerá una promesa y Dios espera que seamos firmes cumpliendo lo que nos demanda para que la promesa se cumpla pero así como Dios tiene propósito de santificarnos por completo ¿qué significa santificarnos por completo? santificar tu espíritu tu alma y tu cuerpo también está la promesa de sanarte por completo tu espíritu tu alma y tu cuerpo la obra de Dios es integral Dios te pide todo dame tu espíritu tu alma y tu cuerpo y te promete yo te sano tu espíritu tu alma y tu cuerpo si yo le estoy entregando a Dios Dios me va a cumplir pero para que este proceso se cumpla se requiere fe para este proceso Dios te demanda fe es lo que te está demandando dame creeme y la promesa que te da es salud Dios espera obediencia a esa fe y cuál es el propósito si toda demanda trae propósito cuál es el propósito que tú puedas glorificar a Dios con una vida igual a la del reino de los cielos mientras Él te demanda santidad Él te asegura que en tu fe tendrás sanidad estamos todos enchufados estamos todos enchufados para operar este proceso el Espíritu Santo manifiesta los dones y sabe en el caso de la sanidad no dice don de sanidad dice dones de sanidades ¿por qué dice sanidad es plural? porque está enfocado en cumplir la misma promesa espiritual mi cuerpo tú puedes ser santo a Dios con tu cuerpo eso nos enseñaron hace muchos años en la iglesia no se corte el pelo las mujeres los hombres no se dejen barba ni bigote todo eso es pecado porque hay que mantenerse santos pero nos santificaron el cuerpo pero esas mismas personas eran bien chismosas entonces se santificaron una parte y la otra no y Dios le exige no, no, no no, no no solo te maquilles como evangélica quitándote el maquillaje humano necesito integral su santidad integral necesito un espíritu cargado de mí y necesito un alma sin rencores sin chismografía y sin tantos odios entonces ¿qué hizo la iglesia? trató de santificar el alma y ensució el cuerpo de ahí comenzamos a hacer sanidad interior y se nos olvidó santificarlo de afuera y entonces no es que lo que importa es lo de adentro no, no espiritual mi cuerpo cabezón es todo diga que está a su lado es todo dígale es todo ahora antes de dar el aplauso dígale es todo porque lo que te van a dar es todo porque también te sana el cuerpo el alma y el espíritu el mismo Dios que te sana el alma de tus pecados te sana tu cuerpo de tu enfermedad el mismo Dios que echa fuera un demonio echa fuera un cáncer pero el diablo ya que no pudo evitarnos la salvación quiere evitarnos que conozcamos las garantías de esa salvación y entonces el diablo dice te vas a ir al cielo te voy a mandar con un cáncer pero hoy Dios vino a decirte el mensaje de tu sanidad y escúchame te lo dice para hoy te lo dice para siempre cada que una enfermedad toque tu cuerpo tú tienes derecho a pedir soy santo espíritu en mi cuerpo soy santo también sano espíritu en mi cuerpo en el nombre del mismo Cristo la biblia dice que Jesús curó todo tipo de enfermos incluso enfermedades de personas que eran consideradas inmundas o contagiosas por la religión esas personas eran consideradas despreciables por los religiosos y en el caso por ejemplo de los leprosos no podían ni siquiera acercarse a la calle sino había una línea que les impedía cruzar donde estaban las demás personas y Jesús vino vio la línea y vio al leproso al otro lado y dijo yo vine fue a cruzar la línea para buscar los enfermos y con el temor social de que él fuera a contagiarse él no le importó fue lloró y lo bendijo porque Dios está pensando en el sufrimiento y el dolor del hombre y cómo solucionarlo para Dios es más importante el amor por el hombre que la religión ese es Jesús Hechos capítulo 10 versículos 37 y 38 dice así está hablando Pedro allí en una exposición pública y dice esto vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Jesús anduvo en la tierra sanando enfermos mientras perdonaba sus pecados le perdonó el pecado que lo saca del infierno y le sanó el cuerpo que lo mantiene esclavo de una enfermedad la presencia del reino produce perdón como también produce sanidad en el reino de los cielos no hay enfermedad todavía no ha salido ningún reporte de que hubo un ángel agripado por viajar en el clima frío ni hay arcángeles que tienen problemas de artritis nadie en el cielo sufre enfermedad porque la enfermedad fue un resultado de la separación de Dios no estoy hablando de que todo el que está enfermo es porque está en pecado pero todos estamos en condición de pecado por nuestra naturaleza y gente buena también se enferma porque está bajo la misma naturaleza pero si la oración de Jesús es venga a tu reino es decir trae tu diseño a la tierra que en la tierra se viva como vivimos allá Padre en el cielo no hay enfermedad si yo digo venga a tu reino estoy diciendo que venga una vida sin enfermedad es más esta oración no pide sanidad reclama salud que es diferente la salud es un derecho al que tú y yo tenemos acceso por la obra de Cristo y si el enemigo nos toca tenemos derecho a pedir sanidad por bendición de esa salud venga tu reino no es venga pobreza venga angustia venga soledad venga enfermedad no es venga todo lo contrario como se vive en el cielo hay que vivir en la tierra al menos ese es el proceso que Dios quiere con sus hijos es a eso a lo que nos incita el Espíritu Santo no te contentes con lo humano y con lo que tienes a la mano hay un estilo de vida que el cielo te lo está dando a través del sacrificio de Cristo y quien lo opera en ti es el Espíritu Santo tu sanidad es un derecho ya pagado en la cruz la pregunta que tenemos que hacernos es estamos viviendo dentro del reino de Dios cierra tus ojitos y pregunta estoy viviendo dentro del reino de Dios espérate no te estoy preguntando si eres evangélico si vienes a la iglesia si conoces tres versículos te estoy preguntando ¿tú vives sumergido en el reino? ¿tú vives sujeto al Espíritu Santo? ¿el Espíritu Santo es el que te ayuda en tus desaciertos o es el que dirige tu vida? el Espíritu Santo es el que te ayuda y te dirige tu vida eso es el reino si tú estás en el reino tú puedes disfrutar de la bendición de tener sanidad y liberación porque el Jesús en el que tú crees que es tu salvador ¿cuántos creen que Jesús es tu salvador? levanta su mano ¿cuántos creen que Jesús es tu salvador? ese mismo Jesús es tu sanador diga conmigo él es mi sanador levanta las manos así cierra tus ojitos di yo creo yo creo tú eres mi sanador si me has perdonado el pecado tú me sanas mi cuerpo mi alma y mi espíritu si tú has perdonado mis pecados entonces te heal mi cuerpo tú eres mi sanador tú eres mi sanador tú eres mi sanador otra razón importante por la cual Jesús sanó enfermos fue con el propósito de mostrar su bondad y misericordia para con los hombres Jesús tuvo un corazón compasivo por el dolor humano Jesús tuvo compasión aún por los poseídos por demonios Él curaba liberaba y sanaba al mismo tiempo porque lo que hizo Dios al mandar a su hijo hecho carne fue relacionarse con nuestra humanidad para Él vivir la angustia que vive un ser humano en la tierra y si Dios quería identificarse con nuestra debilidad es por su misericordia así que cuando una persona está enferma y dice Señor sáname no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece no en el cielo está Jesús y Él se acuerda de lo que su cuerpo sintió mientras lo golpeaban y lo azotaban y su misericordia actúa para que el Espíritu Santo sane tu dolor el dolor que Él nos evitó para evitarte el tuyo las sanidades que Jesús hizo no fueron solo para probar que Él era el Mesías Él hizo milagros por compasión humana a través de la cruz Jesús hizo posible para nosotros los milagros de sanidades Jesucristo recibió muchas heridas y esas heridas es para que tú y yo seamos sanados 1 Pedro 2.24 lo dice así quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados y vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados nuestro Salvador nos ha dado sanidad para nuestros cuerpos después de su resurrección Él aparece y nos da una orden y una promesa recuerdan como hablábamos ahora donde hay una donde hay una demanda siempre habrá una promesa diga conmigo donde hay demanda hay promesa y Jesús resucita y les va a hacer demanda ¿cuál es la demanda? vayan y prediquen esa es una demanda tú no puedes hacerte loco cuando el Evangelio cambia es una demanda tú no le puedes salir con el cuento a Dios que está haciendo mucho frío con frío y todo la gente se va al infierno tu frío no es más más doloroso que las llamas del infierno así que hay una demanda y si no quieres hacerlo pues al menos aliéntate con que toda demanda trae una promesa ¿cuál es la promesa? Marcos 16 16 al 18 el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si me vienen cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán la demanda es predicar y la promesa es que somos ahora instrumentos de ese poder liberador Jesús declara que hemos recibido el poder para que en su nombre los enfermos reciban sanidad milagros vienen para aquel que cumple la demanda Dios quiere que tú te enteres que no solamente hay sanidad para ti sino que hay sanidad a través tuya levanta tu manito Dios te está diciendo yo voy a sanar a través tuyo necesitamos despertar al evangelio correcto que nos muestra la palabra la sanidad no es un regalo para un predicador o un pastor es para todo el que cumple la demanda todo el que predica tiene derecho a demandar el cumplimiento de la promesa si Dios te demanda predicar tú puedes demandarle que Él sane levanta tu mano dile Señor enséñame esta verdad dale a mi espíritu la fe y la seguridad que tú eres el que me sana y que tú me usas para sanar a otros y conmigo recibo unción de sanidad esta mañana recibo unción para sanar enfermos voy a predicar y voy a orar por los enfermos no soy yo es la palabra que tú has dado no es mi doctrina sino el espíritu que cargo adentro es no la doctrina sino el espíritu que cargo adentro gracias Padre dale fuerte el aplauso al Señor Dios quiere capacitar y dotarte es importante ver que la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino para liberarnos de todo dolor de toda angustia de toda enfermedad Él quiere Él quiere que nos apoderemos de las promesas y que vivamos abundantemente esa vida que Él nos compró leamos una vez más Isaías 53.4 ciertamente llegó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado por el herido de Dios y abatido ok te doy cinco principios que salen de este pasaje manito así la manito vamos vamos uno uno dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades si Él las llevó esas enfermedades esas enfermedades no tienen derecho a estar sobre nosotros y no tiene derecho una enfermedad a cargar mi cuerpo cuando ya Cristo la cargó en sí mismo yo le pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento para no entender esto desde el punto de vista conceptual y religioso sino para que cuando sientas un dolor tú digas que raro que me duela si Jesús ya lo llevó lo segundo dice que Jesús sufrió nuestros dolores si Él sufrió el dolor por nosotros ese dolor que aparentemente es síntoma de una enfermedad es un agente ilegal en mi cuerpo porque ese dolor ya lo padeció Jesús así que eso que se llama enfermedad tiene que ir a doler en el cuerpo de Cristo no en mí cuánto aquí son parte del cuerpo de Cristo no significa que mi dolor se lo transmitimos a todos no significa que mi dolor se lo transmitimos a todos significa que nuestra oración corporativa desciende el poder para que la realidad de la sanidad venga sobre cada vida todos necesitamos orar todo el tiempo pero quien está enfermo es quien más necesita venir temprano a orar para poner sobre el cuerpo todo su dolor si usted actúa esto con fe usted verá resultados sobre su enfermedad el dolor es un síntoma de una operación ilegal por ejemplo vamos a pensar que una persona está buscando me pasó me pasó un día alguien me dijo donde puedo ir a que un médico me revise un muchacho que me encontré me vio la cara de hispano y me dijo donde consigo un médico que me siento como enfermo yo hablé con él lo oré por él y tal pero si él me está preguntando donde hay un médico para que lo atiendan es porque él tiene una característica que es ilegal aquí él no estaba preguntando donde un médico pero que le saliera barato o sea que ya uno con eso sabe que ese personaje es ilegal en Canadá cierto que sí porque aquí es ilegal hacer eso pero la persona que está legalmente aquí tiene donde ir a un médico cuando un dolor viene a tu cuerpo es síntoma de que un ilegal está dentro de ti va contra la ley de Dios porque ya Jesús llevó ese dolor no tendría por qué estar en ti el diablo te está pasando la frontera y te está metiendo ilegales dentro de tu cuerpo lo tercero estamos haciendo vamos para el número 3 número 3 la Biblia dice ahí que él fue azotado aceptamos que Jesús fue azotado pero esos azotes fueron un instrumento divino para sanarnos Dios determinó que Jesús fuese azotado para que a mí nada me azote Dios hubiera podido sacar a Jesús de ese escenario pero si lo dejó allí y fue la voluntad de él aún Jesús deseando no beber la copa el Padre dijo tienes que beberla es porque el Padre estimaba que Jesús podía llevar el azote para que yo no lo llevara y toda enfermedad es un azote de Satanás en el cuerpo del hombre yo tengo derecho a clamar para que mi enfermedad sea puesta sobre los lomos de Cristo número 4 Jesús fue herido por mi dolor como un instrumento de Dios es decir Dios lo escogió como un instrumento para curar mis heridas con ello no solo Dios ha decretado salud sobre mi vida sino que en caso de que la enfermedad me toque tengo derecho a pedir sanidad si Dios permitió que su hijo sufriera las heridas era para curar las mías y número 5 Jesús fue abatido por nosotros ¿qué significa abatido? ¿qué significa abatido? abatido ¿han oído las noticias? un ladrón entró a robarse en un 7-Up y fue abatido por la policía ¿qué significa que fue abatido? eso en el idioma de Amadeo es fritus mortis calaveratus estatus lo mataron hermano ¿sí o no? lo mataron se murió y aquí dice que Jesús fue abatido por nosotros él murió y llevó nuestra muerte escucha esto de tal forma que tú tienes vida eterna ¿cuánto tienes vida eterna aquí? escúchame y todos si Cristo no viene antes nos vamos a morir pero escucha lo que el Espíritu te dice tú sí te vas a morir pero no de esa enfermedad no de esa enfermedad porque esa enfermedad ya fue vencida y la muerte fue vencida tú te vas a ir de esta tierra cuando tu papá te llame para estar con él el medio puede ser cualquiera pero no que una enfermedad te robe la vida a ti la vida ya te la compraron con sangre así que en Cristo tenemos la victoria absoluta de tal punto que la palabra dice no moriréis sino que viviréis para contar las obras de Jehová hay sanidad en el sacrificio de Cristo sanidad para ti y para los tuyos es decir tú tienes derecho a exigir sanidad no estoy diciendo exigir como que me haya equivocado no dije pedir dije exigir pedir es cuando tú estás esperando que te den algo pero es que Dios no te va a dar la sanidad a ti porque está escrito por su llaga fuimos nosotros curados fuimos es un acto que ya ocurrió ya se pagó y cuando algo se paga usted tiene derecho a exigir que le cumpla le voy a contar algo que me pasó estos días yo tenía un televisor y cogió Judá un carro lo tiró y me lo quebró estaba jugando con sus carros y lo quebró ya se debe imaginar como me puse yo quebró el televisor es un daño grave cuando Angie me miró y me dijo tranquilo mi amor que eso tiene garantía me volvió el alma al cuerpo eso no fue un novice para que yo lo ajusticiara al pequeño lo ajusticié y bien ajusticiado yo sé la diferencia entre perdón y misericordia yo lo perdono pero reciba para que aprenda ahora reclamar eso yo con mi corazón y mi mentalidad hispano dije será que si me responde y me fui listo para que me toque alegar al hijo tengo un problema mi hijo me quedó el televisor me dijo que había garantía sobre eso eso número telefónico señor número telefónico perfecto vaya a la casilla allá que ya lo atienden perfecto ya mismo pensé al estilo colombiano dije me van a llevar de persona en persona conmigo no ¿dónde voy? allá ok voy allá si no me atienden allá regreso acá tranquilo que alguien lo va a ayudar aquí está este asunto el televisor lo quebró el niño y quiero mirarlo de la naranquilla ok señor llame a este teléfono y entonces ahí le van a decir qué hacer no, 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 no no, no tengo que me arregle ese problema aquí está registrado su garantía no tiene problema solo llame para decidir si el televisor tiene reparación o se lo pone nuevo enseguida me llamó un técnico por teléfono y la idea era que él iba a ver el televisor a mi casa pero después que me llamó mi hijo no, yo no alcanzo a ir a ver su televisor tómemele una foto y me la manda y le mandé la foto no me llamaron entonces volví al almacén me dijeron que me iban a llamar en función un correo electrónico quiero saber qué pasó no señor lo único que pasó es que usted puede retirar el televisor cuando quiera puede retirar el televisor cuando quiera es más hay uno que está más alto que el que le dañó y ellos decidieron mandármelo a mi casa y yo descansé y ahí me resté pero ¿sabe por qué? porque yo iba a reclamar algo que yo había pagado yo pagué una garantía y ellos me tenían que responder así que si tú estás enfermo tú debes poner carita y bravo acercarte al que te quiere quitar la garantía y decirle me suelta lo mío porque se pagó y se pagó con la sangre de Cristo a mí me entrega la salud que me pertenece y con esa misma actitud de fe vas a ir a las calles a orar por la gente porque no es una petición es un derecho que tú tienes y si es un derecho te lo tienes que hacer cumplir ahora ¿qué pasa si yo no llamo ni voy allá? sino que digo bueno ya se perdió ese muchacho ahí nos quedamos en televisión ahí se lo voy a sacar de la cuota que le da el gobierno hasta que cumpla 100 años bueno gloria a Dios se da un televisor grande pero bueno al menos tenemos uno pequeño en la habitación gloria al Señor santo el Señor mucha gente estaría tan comprensivo el pastor en el cielo irían tan tonto si hubiera ido a reclamar la garantía se lo dan nuevo y en más se lo dieron otro nivel más alto tú decides o dices Señor si quieres llevarme por esta enfermedad llévame y los evangélicos te dirán ay tan tan bello mire como aguanta la voluntad del Señor o simplemente dice yo tengo garantía reclamo los principios del reino y voy a pedir no solo que me quiten esta enfermedad este dolor o este síntoma sino que necesito que me pongan más alto el nivel ahora para que el diablo aprenda voy a orar por los enfermos y los voy a sanar ¿cuántos dicen amén en la garantía que tú tienes por la obra de Cristo yo te invito para que estés de pie por un momento vamos a tener nuestro tiempo de santa cena yo te invito para que cierres tus ojos yo te invito a que cierres tus ojos y te invito y te invito a que cierres y te invito a que cierres y te invito Gracias por ver el video